Hola, mi nombre es Mario César López Losés y este es el primer video del curso básico de la TEJ. Si desean comenzar directamente con la parte práctica, les sugiero vayan al siguiente video de esta serie. Para poder hablar de la TEJ, primero debemos conocer el lenguaje sobre el que está construido, TEJ. TEJ es un lenguaje de tipo gráfico especializado en el diseño de fuentes de alta calidad y maquetado profesional de documentos de texto. Como dato cultural, TEJ es Turing completo. Esto significa que en teoría es posible usarlo para implementar en él cualquier programa de computadora, tal como lo haríamos con otros lenguajes de programación especializados, como C, Java o Python. Sin embargo, esto no significa que hacerlo sea sencillo o eficiente. TEJ fue creado en la década de los 70s por Donald Knuth, profesor e investigador estadounidense. Donald Knuth estaba descontento con la calidad de las tipografías incluidas en los editores de textos existentes, pues estos eran visiblemente inferiores a las utilizadas en las imprentas y decidió escribir un lenguaje para diseñar sus propias fuentes de alta calidad. En la década de los 80 y aprovechando el hecho de que TEJ es Turing completo, Leslie Lampold, otro profesor e investigador estadounidense, comienza a desarrollar un conjunto de librerías y macros para poder escribir documentos tales como artículos académicos, libros, reportes con la misma calidad que TEJ ofrece, pero de forma más fácil y eficiente, que haciéndolo directamente en este lenguaje. Debido a sus orígenes, la TEJ es utilizada principalmente en ámbitos académicos y científicos, aunque también puede ser usado para elaborar y editar cualquier clase de documento. Dada la facilidad con que se pueden escribir ecuaciones matemáticas de excelente calidad, la TEJ es el estándar de facto en la mayoría de las revistas académicas en áreas tales como matemáticas, física, ciencias de la computación, etc. Se puede decir que la TEJ es un procesador de texto equivalente a otros más conocidos, tales como Microsoft Word, LibreOffice Writer y Google Docs. Sin embargo, difieren el paradigma empleado en la edición de documentos. Microsoft Word utiliza el paradigma WYSIWYG, What you see is what you get, que significa que el documento en pantalla y el documento impreso se verán exactamente igual. Por lo general, este tipo de programas utilizan formatos de archivo binarios o basados en XML que son muy complicados de leer directamente por las personas. Por ello es necesario contar con el programa en el que se crearon para poder editarlos. Por el otro lado, la TEJ emplea el paradigma WYSIWYM, What you see is what you mean, lo que significa que en lugar de elaborar el documento utilizando una interfaz gráfica de usuario, tendremos que describirlo mediante instrucciones, las cuales la computadora seguirá al pie de la letra, produciendo un documento de salida listo para imprimir. El formato utilizado como archivo fuente es texto plano y puede ser leído por las personas sin mucho problema. Para ayudarlos a decidir si les será de utilidad aprender a elaborar documentos en la TEJ, listaré algunas ventajas y desventajas de su uso. Las ventajas de la TEJ podemos dividirlas en dos grupos. El primero es el de las ventajas propias de la TEJ y el segundo del uso del texto plano como formato de almacenamiento. Entre las ventajas propias de la TEJ, tenemos que cuenta con fuentes de muy alta calidad, equivalentes a las usadas por una imprenta profesional. La calidad de las ecuaciones y fórmulas escritas en la TEJ es superior a la de cualquier otra herramienta existente. Permite centrarnos únicamente en el contenido, pues la TEJ por lo general toma las decisiones de diseño y formato del documento. Desde sus orígenes se concibió como altamente modular, permitiendo la utilización o creación de librerías y macros para tareas especializadas. Cuenta con un excelente manejo de referencias y citas bibliográficas. Está disponible en la mayoría, si no es que en todos, las plataformas de software, incluyendo la web y dispositivos móviles. TEJ es una plataforma madura, por lo que es poco probable que existan cambios que impliquen la pérdida de compatibilidad con documentos creados en el pasado. Y finalmente, tal vez la más importante de todas, es que es gratuita. Por otro lado, las ventajas de utilizar texto plano como formato de archivo son que puede ser modificado en cualquier plataforma, incluso sin tener la TEJ instalado. Sin embargo, si queremos ver el documento final, tendremos que compilarlo en un sistema que cuente con las librerías de la TEJ instaladas. El uso de este formato garantiza que puedas seguir siendo elegible en el futuro, pues es el formato básico que cualquier computadora es capaz de interpretar. Como puede ser leído fácilmente por las personas, incluso si la TEJ dejase de existir, cosa altamente improbable, sería mucho más sencillo exportarlo a otro formato que si estuviese atado a una herramienta de software en particular. Aunque actualmente es un problema de poca relevancia, el tamaño de los archivos es mucho menor comparado con el de otros editores de texto. Sin embargo, la TEJ no es perfecta. Entre las principales desventajas de utilizar este editor de textos, tenemos que requiere una mayor curva de aprendizaje comparado con editores de texto tales como Microsoft Word. Necesitamos compilar el archivo fuente para poder observar el documento final, por lo que los cambios realizados en el documento no son visibles de forma inmediata. Sin embargo, algunos entornos de desarrollo especializados en la TEJ son capaces de compilar y previsualizar el documento de salida en tiempo real. La elaboración e inclusión de tablas, imágenes y otros elementos comunes es más complicado comparado con otros editores de texto que cuentan con interfaz gráfica. Debido a que el documento tiene que ser descrito de forma rigurosa, es mucho más fácil cometer errores que impidan la compilación del documento de salida. Es más difícil de personalizar el diseño del documento en caso de que necesitemos o querramos algo distinto a los estilos y plantillas por defecto. Pues bien, así terminamos esta breve introducción a la TEJ. Les recuerdo que pueden suscribirse a este canal para recibir notificaciones sobre nuevos videos que se vayan agregando al canal. Y como siempre, espero sus comentarios y sugerencias sobre este y otros temas que quieran que aborden el futuro. Gracias y hasta pronto.